¡Hombres que me veis llorar, decidme si recordáis valor mayor que mi mal! Vosotras que tenéis hijos, padres y maridos, socorredme con gemidos y con llantos, no podéis. ¡Mirad qué dicha la mía! ¡Mirad si mi mal es fuerte, que acaban de darle muerte al hijo que yo tenía! ¡Muerte! ¿Por qué no me entierras a mí si de ti tengo hambre? ¡Muerte! ¡Adiós, cordero inmortal! ¡Adiós, lumbre de mis ojos! ¡Que me dejas cuadrosal entre espinas y abrojos en esta tierra mortal! ¡Muerte! ¿Cómo olvidarte mientras tenga corazón y me quede un hábito de vida? ¡Muerte! ¡Cuerpo lleno de tierra! ¡Tierra llena de sangre! ¿Para qué vivir si no puedo sentir? ¡Adiós, fin de mis suspiros! Y he de aceptar que ya no estarás junto a mí en esta pena mortal. ¡Adiós, fin de mis suspiros! ¡Ya no te veré jamás! Adiós sangre de mi sangre Adiós Adiós